El taller Dar a Luz es un taller destinado a las futuras mamás, a las mamás embarazadas de toda la comunidad. Es un espacio que cuenta con distintos profesionales vinculados a la temática de la maternidad y el embarazo. Y ellos todos los lunes en un encuentro único semanal, los días lunes a las 14 horas, ofrecen charlas para las futuras mamás que participan. ¿Esto ya ha comenzado con qué profesionales? Sí, esto comenzó un nuevo ciclo de charlas el día lunes, pasado, porque es todos los lunes, y tiene distintos profesionales, como te decía al principio, que son nutricionistas, tiene abogada, tiene una obstetra, un odontólogo, psicóloga, todos van asesorando y brindando la información a las futuras mamás. ¿Está dirigido a las futuras mamás, pero bueno, pueden ser mamás primerizas, otras mamás que ya hayan concurrido? Sí, hemos tenido casos de mamás adolescentes, de mamás primerizas, de mamás que ya en edad adulta vuelven a ser mamás, y bueno, participan del taller porque la información, digamos, siempre se renueva y está bueno informarse. ¿Cuáles son las principales, por ahí, preocupaciones de las mamás, aquellas preguntas más frecuentes que se van desarrollando a través de las distintas especialidades? Claro, depende de la temática de la charla, muchas veces depende del tema en que se hable, tiene que ver con algunos mitos respecto de la lactancia, de la alimentación, de los cuidados que tiene que haber durante ese periodo, van surgiendo de acuerdo a la charla en que se desarrolla. ¿Vienen las mamás solas, vienen acompañadas? Hemos tenido casos en que vienen acompañadas de su pareja, sobre todo las mamás adolescentes y primerizas, y hemos tenido casos en que vienen las mamás únicamente a participar. ¿Hay algún cupo para, bueno, las mamás que quieran integrarse? No, no, este es un taller abierto a toda la comunidad, así que hacemos la ocasión oportuna para invitarlas y que participen los días lunes a las 14 horas acá en Casa Tía Margarita. ¿De manera gratuita? Absolutamente gratuita.